Contamos que la policía de la zona 8 señala que 11 instituciones educativas del cantón Durán han recibido amenazas y ataques por lo que las fuerzas del orden realizan operativos y trabajos de investigación para determinar quienes están detrás de estas alertas. Veamos. Con base en la alarma generada en el cantón Durán por amenazas dirigidas a ciertos planteles educativos, la policía junto a las fuerzas armadas se desplegaron en territorio y ejecutaron operativos durante la noche y madrugada de este martes. El comandante zonal de policía sostuvo que 11 instituciones educativas han recibido algún tipo de amedrentamiento. Estamos con una información de que tenemos que verificar 11 escuelas, sin embargo nosotros vamos a hacer un levantamiento general, vamos a hacer un acercamiento tanto con los directivos para poder hacer una planificación. Están 370 efectivos que se incrementaron acá en el sector y esperamos hasta el día de jueves en la tarde estar incrementando 200 más para poder mejorar las condiciones de seguridad aquí en el sector. Los padres de familia aún tenían inquietudes, pero están prestos a colaborar por el bien de sus hijos. Nos estamos viviendo tranquilos por la inseguridad, por eso tenemos que venir a dejar y a venir a ver a nuestros hijos. La verdad es lamentable porque hay que se metan con los niños, porque los niños son inocentes de lo que pueda pasar con nosotros en el mundo de los adultos. Por lo pronto, los uniformados no descartan que se trate de una falsa alarma generada por un grupo de alumnos. Ciertos documentos que se hallaron, pero los cuales pueden haber sido realizados por estudiantes o por gente que los pasó dejando. Nosotros estamos verificando la procedencia de esos documentos. Durante el operativo hubo ocho detenidos, seis armas de fuego decomisadas, entre ellas un arma larga. Además, tres vehículos recuperados. En los allanamientos también encontraron droga. Informo, Adriana Peralta. Gracias. Gracias. Gracias.